Zona y Andorra empataron sin goles en el partido que se enfrentó en el Sidro Calderón. Un duelo muy peleado y ajustado en el que ambas escuadras se repartieron un tiempo aunque nunca lograron imponer su fútbol sobre su oponente. Al final, reparto de puntos, entramos con tendientes que parece justo visto lo ocurrido durante los 90 minutos de partido. Con este punto sumado por el Andorra, el conjunto que dirige Moisés de Gutiérrez ocupa el puesto 16º con 30 puntos sumados a 7 del grupo de descenso que encabezan en estos momentos el Brea. Para la próxima jornada, el Andorra recibirá en el Juan Antonio Endeiza al Ebro.